Vaya, miren, lo que le iba a decir, lo que le iba a decir yo, muy importante, es de que pueden decir algunas personas que miran los videos, a mí no me importa, yo vivo en Estados Unidos, esto no es para mí, pero déjenme decirles de que si viven en Estados Unidos, pero tienen familiares en El Salvador, esto debería de importarles de mucha manera, porque la... ¿Pero cómo recargarían ellos allá? ¿Cómo sí? ¡Ah, ya también está en curso, hijo! No es legal, o sea, legal, pero tampoco es ilegal, o sea, no está aprobada como moneda legal, pero eso también es de aclararlo, ¿verdad? Que una cosa es legal, como moneda legal, que ya existe una ley que dice que va a circular la moneda y que puede pagarla con dólares o con Bitcoin. En Estados Unidos es voluntario el que quiera aceptar Bitcoin, acepta Bitcoin, y el que no acepta los dólares. Pero en Estados Unidos lo quiere sacar de eso, ¿cómo va a ser? Lo puedo sacar en un cajero ahorita, porque ahorita está en el... Vaya, entonces, permítame, el muchacho nos dio la idea, este bicho racuache que andaron ahí, dijo, si yo llego a... Vaya, por ejemplo, yo pongo la tienda ahí en la estafa, ¿verdad? Y yo con ustedes llego a vender 10 mil dólares de productos en un mes. Ponete la idea, ¿va? Y eso, acepte la idea vos como remesera. Si a vos acumulas 10 mil dólares en remesas en un mes, y vos decís, ¿y a dónde saco este dinero? Acordate que esto va comenzando. Esos 10 mil dólares que vos agarraste, va a haber muchas personas como ellos interesados en meterle dinero a la cuenta, y te van a buscar a vos que tenés 10 mil dólares, y te van a decir, Nayeli, recárgame 100 dólares. Venís vos como inteligente, te voy a cobrar 5 dólares de comisión por pasarte los 10 dólares. Los 100 dólares. Entonces venís vos, y en lugar de hacer... Tenías 10 mil primero, vos podés hacer 12 mil dólares pasándole a las cuentas de otras personas. Porque vos vas a cobrar una comisión. Entonces ellos te van a dar el efectivo a vos, y a vos la cuenta se te va a ir menos, 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 pero el efectivo tuyo se te va a ir creciendo. ¿Ya me teniste? Sin embargo le podés meter de alguna cuenta que vos tengas. Pero en el caso tuyo, que vos solo vas a recibir, 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 tu manera de duplicar el dinero es vendiendo ese saldo. Pero si la tienen en strike. O sea, la vas a decir. Si la tienen en strike. Si la va a tener en strike, porque ese va a ser el monedero que vamos a estar utilizando. Pero así como... Es que mire, aquí está, si es que está la aplicación oficial prácticamente. No, pero si te queda aquella aplicación donde le genera que... Ah, vaya. Esa es la otra opción. De que vos no puedes pasar a la aplicación de Bitcoin Beach, y vos tenés 10 mil dólares. Y si en este momento vale 40 mil la moneda, y vos metes 10 mil dólares ahí, y mañana sube a 60 mil, vos ya ganaste, quiero ver 20... Como unos 4 mil dólares más. Entonces los 10 mil dólares te van a hacer como 14 mil dólares. Y así como nosotros con Chubal que no tenemos cuentas de banco y cosas... Es que cuentas de banco no necesitas hija. ¿Y cómo es entonces? No, es que esto también sirve a las personas. Es lo que estamos diciendo. En tu caso... ¿Por qué no podemos hacer nosotros los menores? Vos no tenés licencia por bruta. Ajá. Entonces, ¿con qué identificación vas a confirmar que sos vos? El pasaporte, ¿no? El pasaporte, ¿no? El pasaporte podría ser una opción, el carnet de minoridad podría ser otra opción. Entonces sí puedes crear una cuenta. No, 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 no. Identificación, pero no te dice duye en la mente. Te pide la fotografía de tu identificación. Ah, mire, entonces... ¿Cuánto va? Ah, mire, entonces... No, 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 no. Entonces nos ayuda a crearla. Sí, claro, claro, claro. Ajá, chimbera. Sí. ¿Ya tienes tiempo? Estamos listos. Vaya, vaya, vaya. Y hoy agarraron a dos de los... ¿De los meros, meros? De los curadores. Irving también está acá con nosotros. Ok. Así que... ¡Qué gusto, chicos! ¡Qué gusto que nos estén escuchando! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mientras estábamos esperando, nosotros estamos hablando de todas las ventajas de esta moneda, de esta ley que también entró en vigor aquí en El Salvador. Y nuestro contenido lo mira quizás más del 50% de personas que viven en Estados Unidos. Entonces, esta es una buena opción como para enviar remesas, por ejemplo, dinero a los familiares que viven en El Salvador. Entonces, probablemente, se abren las puertas, muchas puertas con esta moneda. Totalmente. Bienvenidos a Bitcoin Beach. Este pueblito, esta playa, ¿verdad? Que le ha demostrado al mundo que con la tecnología y la educación podemos salir adelante. Creo que, como ustedes lo han experimentado, acá se puede pagar casi todo con Bitcoin y abre la puerta a un montón de nuevas cosas. Y entre esos, un saludo a nuestros hermanos lejanos en el exterior, ¿verdad? El tema de remesas, por ahí deberían de informarse porque ahora existe una nueva tecnología donde ellos pueden hacer uso de eso, donde pueden mandar sus remesas con costos... Casi... Bajos. Nada. Y en algunos casos gratis. Strike es una buena opción, ¿verdad? Strike es una cartera, sí, que ha llegado al país. Por ahí está... Deberían de buscar al country manager que le explique y que haya mención de eso. Pero sí, los hermanos lejanos deberían de educarse. Aquí el tema es de educación. Sí, sí, sí. Aquí el tema es de no tener miedo porque es una nueva tecnología que llega al país, llega aquí, pero el hecho de que abra sus puertas acá en El Salvador también abre la puerta para nuestros hermanos lejanos. Exactamente. Trabajan duro ya en Estados Unidos. Sí. Entonces, yo les invito a que se eduquen, que vean cómo podemos tener ventaja, ¿verdad? Sí. Porque es lo que todos soñamos. Sí. Sí, claro. Aquí tienen a Irving también, Irving Palmas, que es uno de los fundadores. ¿Cómo Irving? Mucho gusto. ¿Cómo nace esta idea de incorporar Bitcoin aquí en El Sonte? La verdad es que Bitcoin fue solamente una herramienta para todo lo que nosotros ya venimos haciendo por años, proyectos sociales, trabajando. ¿Cuándo nació la idea? Los proyectos sociales vienen casi de 13 años. ¿Y quién es el fundador? Jorge Valenzuela, Román Centeno, yo y Irving Palmas, que nuestro único objetivo era llenar el tanque de amor de los niños, ya que había muchos niños en la comunidad que no tenían espacios de san esparcimiento, no tenían actividades de recreación en las cuales ellos pudieran pasar su tiempo libre y pasaban la mayoría del tiempo sin hacer nada o desaprovechando el tiempo. en base a esto se crean los proyectos sociales y la moneda Bitcoin viene a ayudar y fortalecer todo lo que ya venimos haciendo por años. Proyectos sociales. ¿Y de dónde viene la fuente del dinero? El inversionista, ¿no? El inversionista en este caso sino que el que da el dinero, el que dona el dinero. Nosotros trabajamos para diferentes organizaciones internacionales de Estados Unidos y diferentes personas que han querido ayudar a la comunidad, amigos que han visitado la comunidad y dicen, yo quiero ser parte también de esto, ¿cómo lo logro hacer? Entonces, de por ahí vienen todas las ayudas y creo que nosotros hemos logrado hacer en la comunidad y hacer de la comunidad algo que pueda ser un ejemplo para todos. Entonces, esto no nació por negocio, esto nació por una obra social, por ayudas sociales y luego se dieron cuenta a través del Bitcoin las puertas que se abre la oportunidad también para negocio porque esto se va a convertir en un lugar muy visitado, mencionado a nivel mundial ya o el fonte. Es correcto, todo lo que está diciendo usted es correcto, el Bitcoin ha sido la herramienta para poder financiar 21 proyectos de desarrollo social aquí en la comunidad, ¿verdad? Era un sueño de cambiar esta comunidad acerca de nuestros jóvenes, que nuestra población no tenga que emigrar a Estados Unidos, que se puedan quedar acá en el país, que puedan trabajar acá, que puedan hacer realidad su sueño acá. Entonces, ese sueño fue creciendo, ahora en día es una posibilidad para todo el país el tener esa herramienta que puede ser la solución a muchas cosas y esperamos que dentro de poco tener el país para que muchos hermanos lejanos puedan regresar y vivir al lado de sus seres queridos, ¿verdad? Así es. Pero tenemos que invertir en educación, tecnología y que aquí en El Salvador tienen que haber oportunidades para trabajar, ¿verdad? Para no tener que emigrar y poder hacer aquí realidad nuestros sueños. Ok. Entonces, la idea del presidente que al final se convirtió en una ley a través de la asamblea, ¿eso también nace acá en el SONTE o eso ya viene de asesores nomás y que lo asesoran a él, obviamente? No, el SONTE fue como ha sido el referente para muchas compañías, muchas personas que están en el mundo del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, que han pasado a lo largo de estos años, pero Bitcoin Beach, el proyecto Bitcoin Beach es proyecto de empoderamiento a la juventud, ¿verdad? Ok. Como Irving te dijo, era un sueño de nosotros de cambiar esta comunidad, pero obviamente hemos visto los beneficios que nuestra comunidad ha tenido y es algo de no quererlo solo para nosotros, el hecho de que ahora nuestros hermanos lejanos puedan mandar remesas directas a sus familiares, el hecho de que el 70% de la gente en El Salvador pueda tener acceso a un sistema financiero o una cuenta de banco, que puedan ahorrar, que puedan comprar un activo como lo es el Bitcoin, ¿verdad? Pequeñas porciones de Bitcoin. Entonces, quizás el SONTE ha sido el ejemplo, el precursor, pero acá somos un proyecto social, ¿verdad? Bitcoin Beach es un proyecto social que ha utilizado el Bitcoin como herramienta, entonces, lo que está pasando ahorita, creo que no vamos a nada nuevo, sino que el SONTE lo ha demostrado, que una comunidad puede salir adelante a través de la educación y la tecnología, El Salvador ahora va a cambiar, porque tenemos acceso a tecnología, pero tenemos que educarnos, no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que hacer uso de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, para entendiendo un poco más, Bitcoin Beach se creó la aplicación prácticamente, directamente para el SONTE. Sí, es correcto, sí, el proyecto Bitcoin Beach ha tenido a lo largo, como Irving lo mencionaba, diferentes personas que han venido a la comunidad, se decide de hacer una prueba de una cartera electrónica, Bitcoin Beach Wallet, que se está utilizando mucho en El Salvador también, y ha sido... ¿Aún no está disponible en Google Play, no está disponible y ya está disponible? Sí, la puedes descargar de la Play Store, de la App Store, desde todos los canales donde, dependiendo de tu móvil que tengas, ¿verdad? Y es súper fácil de utilizar, ¿es económico? Casi nada la comisión. De Bitcoin Beach Wallet a Bitcoin Beach Wallet no hay costo. Sí. Entonces, lo que sí hay que entender es que hay dos tipos de carteras electrónicas, una cartera electrónica que funciona en OnChain o en Blockchain como se conoce y hay un segundo Ledger como se dice, que es la tecnología Lightning Network. Entonces, todas las carteras electrónicas que se usan en el país están en esta base de Lightning Network, ¿verdad? Y eso hace que las transacciones no tengan un costo o si lo tienen que sean centavos. El mínimo. Exacto. Ok, entonces, definitivamente, ¿verdad? Habrá muchas puertas. Nosotros igual como canal nos dedicamos bastante a la obra social, la ayuda social. Hemos hecho muchas, muchas ayudas sociales. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, a través de los suscriptores que miran el canal, se recolectó alrededor de 30 mil, 40 mil dólares para comprar canastas básicas y repartiendo de casa en casa a las personas de comunidades necesitadas. Y ahí andábamos nosotros, ¿verdad? Como grupo, somos como 25 personas, no andamos todos hoy. Y ahí andábamos como hormiguitas comprando, empacando y entregando de casa en casa. Ustedes son un ejemplo en el país. Yo los admiro y los felicito a todos porque nosotros hemos hecho algo parecido. O sea, esto es lo lindo que cuando hay grupos de jóvenes, nosotros somos un grupo de jóvenes en el Sonde, ustedes fueron un grupo de jóvenes en otra parte de El Salvador, pero con el mismo objetivo de desarrollar y que nuestra gente salga adelante, ¿verdad? O sea, nosotros durante la pandemia hicimos algo parecido. Nosotros estuvimos donando, donamos a 500 familias, un promedio de 45 dólares, anduvimos repartiendo canastas básicas, haciendo un trabajo muy parecido, ¿verdad? eso es lo que nos caracteriza a los salvadoreños, ese interés por ayudar y que lo vamos a hacer a costa de todo. Sí, bajo la lluvia, bajo la lluvia, el sol, aguantando hambre, no importaba. Igual creamos un proyecto que se llamaba Techos de Amor, se recolectaron en ese caso casi 50 mil dólares para comprar 520 docenas de láminas, igual fuimos de comunidad en comunidad entregando una docena, dos docenas y la llevábamos hasta donde fuera, cargándola y entregándola, entonces, y es un ejemplo, ¿verdad? Hace poco tuvimos una, la más reciente, de silla de ruedas, logramos recaudar para comprar 104 sillas de ruedas y entregarla también de caso en caso a las personas que la necesitaban, personas con problemas, qué sé yo, de azúcar en la sangre que ya no pueden ni caminar, con cáncer, que ya no, niños discapacitados, niños especiales y hasta ahí llegábamos nosotros a entregar la silla de ruedas. Entonces, con esta moneda, estoy hablando de eso porque con esto es la moneda, ya teniendo una billetera virtual y un día nosotros creamos un proyecto de ayuda social nuevo porque cada día pues sale algo nuevo, ¿verdad? para poder ayudar a la comunidad. Nosotros decimos, vaya, también estamos aceptando Bitcoin, o sea, si alguien quiere mandarlo no por remesa, no por cuenta de banco, sino que lo quiere mandar a través de Bitcoin, nosotros podemos estar aceptando ya la moneda y el dinero va a entrar directamente ahí. Entonces, pues sí, son nuevas puertas y la tecnología y hay que aprovecharla. ¿Qué serviría más? Chicos, mirad el miel. O sea, no.